¿Por qué pensás vos que Messi no rinde igual en la selección que en el Barcelona? Y porque ponen excusas de que no tiene los mismos jugadores que el Barcelona. Porque falta que le pase pelota. Porque no forma un equipo para Messi, hay que formar un equipo alrededor de él. Tiene que ir a buscar la pelota a mitad de cancha porque no le llega. A él le faltó jugar un poquito más acá. Messi se tiene que poner la camiseta de Argentina, comenzar a transpirarla y después para ahí va a pasar a ser para muchos argentinos el mejor jugador del mundo. Para mí rinde en todos lados igual, lo que pasa es que no lo miramos bien. No está en la posición que tiene que estar ahí. Y no está acompañado de la gente que tiene que estar. El Pipa Higuaín hoy y hace tres goles. ¿Por qué pensás que Messi no rinde igual en la selección que en el Barcelona? Yo creo que si te sacas con ese escote puede ser que lo incentivas un poquito más. Es tímida, pero para el escote no es tan tímida. Y acá detrás nuestro se encuentra Pipa Higuaín, el padre de uno de los goleadores de la selección argentina. Vamos a aprovechar este encuentro para conocer algunos detalles de la niñez y de la juventud de Gonzalo Higuaín. ¿Cómo era Gonzalo de chico? ¿Lo hacía renegar? ¿Se sacaba buenas notas en el colegio? No, el mejor. ¿Era buen alumno? Sí, absolutamente. ¿Han tenido muchas novias? Novias ninguna. ¿No? ¿Nunca le presentó una novia? A mí no. Ah, sí, una sí. ¿Una de esas? ¿Conversaban de sexo cuando él comenzó a florecer en su adolescencia? Siempre. Familia de varones, siempre. La metida de María para el Pipa. ¡Qué bueno, qué 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 bueno. ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡No, Argentina! ¡No, tierra! Ahí está el Pipa. Le picó Messi, está habilitado. Segundo gol. Messi acaba de hacer un tanto para la selección argentina después de casi dos años y medio de no convertir. Y le puso la tapa a todos aquellos que se cuestionaban por qué Messi no rendía como en el Barcelona. Le va a quedar para Di María. Está el Pipa dentro del área. ¡El Pipa! ¡Gol! Tercer gol de Argentina, lo acaba de convertir el Pipita de Higuaín. ¿Y qué podemos decir, no? Los chilenos ya se pueden ir yendo a sus casas y vos no entendés un carajo como yo, pero buenísimo. ¡Vale, vale, vale! El Pipa y Higuaín hoy y hace tres goles. ¡No viene la pulga, la pulga! ¡Pipa, pipa, 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 pica! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Chaco, jugaste muy bien. Yo creo que los chilenos no contaban con tu astucia, ¿no? No, bien, creo que bien. Tenía que jugar un mes y el Pipa y Higuaín. Para capitalizar esta victoria, ¿cuáles son las opciones a seguir? Hoy, viernes a la noche, tequila, esperanto. No, a dormir, que jugábamos el martes, sí, a dormir. Figura del Barcelona, hoy metiste un gol, cinta de capitán. El 23 de octubre son las elecciones a presidente, ¿no? ¿Te querés postular porque para mí que las ganaste? No, lo importante es que el equipo es una buena imagen, feliz por el resultado, por el trato de la gente, porque se dio todo como esperábamos, empezar ganando. ¿Hoy cómo fue este escalió? Tres goles con el Real Madrid, tres goles con Argentina. ¿Este tipo de récord se traslada también a tu vida personal? Sin duda que, bueno, obviamente que te da confianza y la verdad que un jugador vive de eso, ¿no? Es más el delantero que vive del gol. Como dije siempre, trato de venir a hacer las cosas de la mejor manera de la selección. Y qué mejor que ganando, pudiendo meter goles. Yo no sé si vos tendrás novia o no en el caso afirmativo. Le diría que las felicito o que cuide su integridad física también, ¿no? No, no, no tengo novia, estoy sola.